Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados. ¿Qué tal amigos? ¿Dónde estamos acá? Estamos en la plaza. La plaza de los dos congresos, ¿sí? ¿Acá se acuerdan que hicimos un videíto? Hagamos memoria. A ver, hagamos memoria de los videíto que hicimos acá. Bueno, presidente de la Nación, Agustín P. Justo. Ministro de Obras Públicas, Manuel R. Alvarado. Y está el año ahí, pero no se nota. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué tiene de particular esto? Bueno, Virgen de Luján, patrona de las rutas nacionales. ¿Por qué estamos acá? Bueno, estamos acá por esto. Porque esta es la base, bueno, se robaron la placa, ¿no? Como siempre, pero estamos en el kilómetro cero. El kilómetro cero es el punto desde el cual se miden todas las rutas de la República. Si uno dice que está en el kilómetro 1.500, bueno, los kilómetros 1.500 se miden desde este punto, que está en la Ciudad de Buenos Aires. Que la Ciudad de Buenos Aires más o menos vendría a estar en el medio de la República, más o menos. Y se la medimos de norte a sur. Y lo que no sé bien es si se mide en línea recta o si se mide teniendo en cuenta las curvas. Eso, la verdad, que no estoy muy seguro. Porque podría pasar que uno incluso tuviera distancias negativas, ¿no? Porque hay caminos de montaña que van, vuelven, suben, bajan y qué sé yo. Así que, bueno. Bueno, acá, teóricamente, está el kilómetro cero, pero se lo robaron. Ahí está. Ahí se robaron. Se robaron el kilómetro cero, amigos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para llegar a nuestro destino? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a medir los kilómetros de la ruta? ¿Cómo vamos a hacer? Ahí está. Camino Nacional y kilómetro cero. ¿Está? Y bueno, y así es todo, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanella. Y yo nos vemos la próxima. Chau, chau, adiós. Hola, mi nombre es Ramos Pérez. Y te invito a que veas mis videos. En donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Si te gustó algún video, bajalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales.